Entonces decide gastarlo con inteligencia, consciente de que puede convertirse en algo valioso. Tal como he venido diciéndolo a lo largo de este programa, la vida nos obsequia a todos algo sumamente valioso, 1.440 minutos cada día, los cuales pueden ser empleados de la forma que consideremos más conveniente. Y es que no puede ser de otra manera, pues como en el ejemplo anterior, no se pueden ahorrar ni tampoco dárselos a alguien más. Son exclusivamente para uso personal. Esos minutos, ¿quién puede desperdiciarse o encontrarte con inteligencia? Benjamín Franchi decía, llena de... Ken Corral, estamos mirando, vamos por Chiquita, una de las calles principales de Ken Corral. Este es la ciudad típica de Ken Corral. Esta ciudad fue construida casi que en 5 años. La mayoría de las casas son casas nuevas, no tienen más de 3, 4 años. Son casas que la gente pagó 350, 250 mil dólares. Y en este momento los bancos la están rematando en 50, 60 mil dólares. Son casas de 3 cuartos, 2 baños, garaje doble, aire acondicionado central, planta de tratamiento de agua. Algunas tienen todos los electrodomésticos, nevera, lavadora, secadora, lavadora de platos, microondas, etc. Todas tienen dispositivos de contraincendio, detectores de humo y de fuego. Hay algunas con piscina, sin piscina. Todas vienen en un cuarto de acre. Esta es de las ciudades más bonitas de la Florida. Esta es una ciudad nueva, pujante, que todos los días crece. Es una ciudad donde hay muchos latinos, cubanos, colombianos, mexicanos, argentinos, peruanos, puertorriqueños, etc. Centroamericanos. Es una ciudad para criar hijos, o sea, es una ciudad muy organizada. Es una ciudad donde hay mucho trabajo, ya que el crecimiento, la ciudad apenas está construido el 30% nomás. Falta un 70% para construir, lo que implica que tiene mucho futuro. Es una ciudad que está al lado del mar. Tenemos mar a 5 minutos. Y tenemos también un río, el río Carlos Ajaches. Esta ciudad fue construida por alemanes hace 30 años. Es una ciudad que tiene más de 400 millas de canales navegables que conducen al mar. Donde ahí en un tiempo hubo más barcos que carros. Es una ciudad para que usted y su familia vivan muy bien. Es una ciudad para poder hacer su futuro. Lo invito a que venga a conocer a Kate Coral. Llame a Sergio Jaramillo, su representante de ventas. 2-39-645-60-17 O 2-39-440-4104 Estamos para servirle y atendernos. Llámenos, sin ningún compromiso. Tenemos casas desde 50 mil dólares hasta 100 mil dólares. Las casas más baratas en este momento en la Florida. Donde el sol nunca se oculta. Donde tiene sol todo el año. No siga aguantando frío. Véngase para Kate Coral. Kate Coral lo espera. Su próximo futuro. La casa de sus sueños. ¿Qué más me viene o no? ¿Qué más me viene o no? ¿Qué más me viene?